Hola chicas, el día de hoy les tengo un tutorial super padre, espero que se queden a verlo, es este look que traigo aquí. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece la ceja? Es más, te voy a soltar el pelo para que se vea más bonito. Todo sudado, vengo al gimnasio. No es cierto, es broma. Vengo al gimnasio toda sudada, obviamente no me voy a quedar con este maquillaje, también me tengo que meter a bañar, es más. Y me puse a ver un video de YouTube en lo que me tomaba el café, y este video de una YouTuber inglesa que se llama Let's Makeup, Let's con Z, y yo creo que era un video de respuesta a otra YouTuber, la verdad no he visto el original, pero es así como que nuestros pet peeves, o así como que nos molesta del maquillaje, así como que errores que nosotros nos damos cuenta que otras personas hacen, y que nos quedamos, ay no puedo creer que hagan eso. Ayúden a distribuir este video para personas que ustedes crean que cometen errores, así como que, ay ve este video que es divertido estar, y a lo mejor así se dan cuenta que están cometiendo un error y lo corrigen, no sé. Otros YouTubers no se han dado cuenta que yo existo, no problema. Lo que estaría padre es que yo no puedo así como que, ay las etiqueto, las tag, para todos ustedes, para que hagan el video, porque pues ni siquiera saben quién soy, pero ustedes sí me pueden ayudar a que este video se convierta en un tag, entonces comenten en sus otros, a, en sus otras suscripciones, a las otras personas que están suscritas, que lo hagan, no sé, me gustaría ver a Lilia Cortés, Laura Cortés, a Tania de Maquillarte, no sé, Beauty by Nena, mmm, ¿quién más? Make-up-localypse, no sé cómo se pronuncia esa, no sé, esas YouTubers grandes estarían bien padres verlas con el, los errores de maquillajes que ellas ven en la calle y que, no sé, hay que difundir estos videos para que la gente deje cometerlos, eh, pero bueno, yo las dejo con el tutorial, no me hagan esto en casa, no lo recreen, es simplemente, es nada más para divertirnos, y, pues, voy a desayunar y a meterme a bañar, pero previamente me voy a desmaquillar todo esto, entonces vamos a otro video, en uno más serio, que si sea maquillaje de verdad, bye bye. Lo primero que vamos a hacer es aplicar nuestra base de maquillaje, esta es maquillaje facial en spray de Jaffa, lo voy a agitar tantito para poderla aplicar. Siento que muchas personas, por ejemplo, en el video de Let's Make Up, eh, pone acerca de la gente blanca que quiere ser morena o que quiere verse bronceada y se maquilla más oscuro, pues, en México hay muchas personas que somos muy morenas, entonces, siento que muchas, en lugar de aplicarse la base de maquillaje en tono, en, conforme su rostro, eh, su tono de color, si quieren ver más blancas, entonces se aplica una base de maquillaje más blanca, esta es más clara que la mi, que mi tono natural, entonces, es lo que vamos a aplicar. Uy, huele bien fuerte. Como la mayoría de las personas, mi cara, como la mayoría de las personas en México, usa los dedos como herramienta, es lo que vamos a utilizar aquí. No me voy a usar mis brochas. También, eran muchas personas que quieren verse más blancas, y se aplica el maquillaje hasta donde termina la cara. Y el cuello moreno, o prieto, como les decimos en Sonora, el cuello prieto y la cara blanca. Y como muchas personas no se delinean la ceja, y las que se la delinean se la delinean demasiado fuerte, muchas personas como que sienten que, o se les olvida que la ceja existe y se pasa el maquillaje por encima de la ceja. Y el maquillaje más blanco, y mis orejas y mi cuello prieto. Hay que sellar este maquillaje porque no queremos que se nos vaya a ningún lado dentro del día, entonces vamos a sellar con polvo. La mayoría de la gente usa compacto, pero yo voy a usar mineral. Este es el Ivory 1 porque me quiero ver más blanca. Y voy a atascar de polvo en toda la cara. Ay, las pestañas no tenía menos maquillaje. Ay, mis ojos. No, si gustaba muy brillosa. Ocupo más polvo. Jamás creí que iba a volver a utilizar este maquillaje, pero me los pasaba a tirar porque me hice. Y le encontré uso de nuevo. Ahí estoy. Me veo más blanca. Blanca y el cuello negrito. Bueno, otro error que siempre muchas personas se meten en México, es que se aplica en el rubor para contornear, pero una cosa es el contorneo y otra cosa es el rubor. Entonces, uno se aplica el conocedor para el contorneo, pero aparte el rubor te da color a la piel y el rubor. Tiene que ir en esta parte. Pero no. Muchas personas deciden que el rubor y el contorneo es lo mismo. Entonces, se aplica el rubor para la boca, se lo traen. Y luego se aplica el rubor en la nariz. Me parece que están resfriando. Y se aplican en la frente. No se llevan la ceja, pero no es que se la delinean, se la delinean. Y se la quieren hacer más picuda, porque es lo curado. Y larga. Y bien picada. Y luego, y luego, se aplica la sombra súper súper metálica, desde abajo hasta arriba. Luego, si quieren hacer el contorneo con el color negro. Que se delinean súper fuerte con lápiz arriba y abajo se hacen unas rayotas así. Y se dejan unos ojotes, veamos. Que se hacen unas mega rayotas abajo del ojo. Y no se las difuminan. O así se deja una rayota y deja el ojo súper súper intenso. Y luego, para rematar, le se ponen blanco blanco adentro del... adentro del... del lagrimal. Yo no tengo lo delineado blanco, pero me voy a poner sombra blanca a ver si... a ver si agarro. Le alineo negro negro intenso y adentro blanco todavía, para que me remate y resalte. Luego se me va más grande. A ver muy bien. Ah, y la última moda. De repente se le ocurre a la gente, a las niñas, ponerles la boca blanco, digo, rosita, pero rosita clarito pálido. Así que ni les iba... que parecía que tenían gis en la boca, así, con que... Agarraron el gis. Así, casi, casi... como si se hubiera maquillado la boca con gis. Ya no tenga ese color. Otra vez que la gente se pone correcta en la boca. Porque se puso en moda el nude. Y nude significa la boca borrada. Rímel. O sea, el rímel es para que las pestañas se ven más largas, ¿no? y voluminosas. Así que nos ponen un rímel. En las pestañas de abajo, súper importante ponerse como 20 capas de rímel. En los ojos, ponen como 40 capas de rímel. Aunque nos queden las pestañas todas grumosas. Aunque parezcan araña. Y ahí hay que ver. Creo que está un poquito de sagrado el maquillaje. Sobre todo la sepa. Claro que me voy a meter a bañar después de esto. Acabo. Me... Te voy a traer mi camiseta del gimnasio de la serie del Caribe. Ehm... No me pienso dejar ese maquillaje. Me pienso meter a bañar inmediatamente. Bueno, espero que el video les haya gustado, les haya parecido divertido. Así que pongan atención si alguno de estos errores ustedes han cometido. Pues hay que poner atención para no seguir haciéndolos. Mmm... Y no... Este no es un tutorial para que lo recreen. No intenten recrear esto en casa, por favor. Estaría padre ver lo que otras youtubers piensan que son los errores que mucha gente en la calle comete con el maquillaje. Denle deditos para arriba si les gustó. No intenten hacer esto en casa, por favor. Y... Nos vemos en otro video. Bye. Me tengo que meter a la mañana. Bye. Música... Gracias por ver el video.